Bien, ahora que ya hemos visto la función que cumple las funciones, en la clase de hoy vamos a ver las clases. Seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar de programación orientada a objetos. Pues bien, esto es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Si soy sincero, hasta el día de hoy en mis proyectos en Python nunca he creado objetos propios. Esto es porque para lo que quería hacer en mis programas, realmente no necesitaba hacerlo. Pero hay que reconocer que esta es la característica quizá más potente de Python y me atrevería a decir que de la mayoría de los lenguajes de programación actuales. En cualquier caso, aunque no vayamos a crear objetos, sí que es muy importante saber cómo funcionan. Y la razón es muy simple. Porque en Python absolutamente el 100% de las cosas son objetos. Una variable con un entero es un objeto. Una variable con un float es un objeto. Una variable con un string es un objeto. Absolutamente todo en Python son objetos. Es por esto que, aunque no vayamos a crear nuestros objetos propios, es muy importante saber cómo funcionan. Y aunque en un principio puede parecer algo complicado, realmente es muy sencillo. Pero vamos a dejarnos de chachara y vamos al lío. De manera abstracta, podríamos definir un objeto como un ente con un estado y un comportamiento. Haciendo una comparativa con el mundo real, imaginemos que un objeto es una persona. Esa persona, como parte del estado, podríamos decir que tiene un nombre, un sexo, una edad, una profesión, etc. Y como comportamiento serían las acciones que puede hacer. Por ejemplo, puede andar, puede levantarse, comer, dormir, defecar... Los objetos en Python se crean instanciando una clase. Una clase es una especie de plantilla que va a definir las características que va a tener un objeto. Características, acciones, etc. Pero basta ya de teoría y vamos a la práctica, que es como se entienden bien las cosas. Imaginemos que queremos programar un videojuego. El típico videojuego de estrategia en el que vas soltando soldaditos. Pues bien, vamos a crear una clase que la vamos a llamar soldado. Las clases se definen de la siguiente manera. Class, espacio y un nombre para la clase. Por convención, las clases se suelen definir con la primera letra en mayúscula, aunque podríamos hacerlo como quisiéramos, ¿vale? Soldado, por ejemplo. Si quisiéramos poner soldado amarillo, lo haríamos tal que así. Así es como suele hacerse por convención, pero vamos, podemos hacerlo como queramos. En este caso es soldado. Dos puntos. Después de los dos puntos, recordad que intentamos. Y antes de nada voy a guardar el archivo para tener los colorines. Y voy a llamarlo clases.py. Antes de nada, debo deciros que dentro de las clases hay una nomenclatura especial a las cosas. Las variables se llaman atributos y las funciones se llaman métodos. Entonces vamos a definir unos atributos de esta clase. Por ejemplo, recordad acostumbraros a escribir comentarios, ¿vale? Ahora voy a definir atributos de clase. Es decir, las variables que va a tener por defecto cada objeto soldado que creemos. Pues bien, imaginemos que, por ejemplo, en el videojuego que vamos a crear hay tropas que vuelan y tropas que caminan. En este caso soldado no camina. Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable que le voy a llamar vuela y le voy a inicializar como false o lo que es lo mismo. Nanai de la China, no vuelo. Imaginaos también que cada tropa tiene una velocidad de movimiento distinta. Imaginaos que, por ejemplo, queremos definir las velocidades entre uno y cinco, siendo uno más lento, cinco más rápido. Pues, por ejemplo, soldado tendrá una velocidad de tres, ni para ti ni para mí. Pues bien, en principio vamos a dejarlo tal que así. Ya tenemos nuestra clase definida y vamos a crear un objeto soldado que voy a llamarle, por ejemplo, tropa1 igual a soldado abro y cierro paréntesis. Esto es de la misma manera que hacíamos para ejecutar funciones. Y a continuación voy a hacer un print. Un print de type tropa1. ¿Para qué? Para mostrar qué tipo de variable es tropa1. Como recordaréis, esto ya lo hemos hecho antes para saber si una variable era del tipo int, float, etc. Vamos a ver qué tipo de variable es esta. Guardo y ejecuto y nos dice que es del tipo soldado, que es el nombre de la clase. Y antes de nada, para que veáis que todo en Python es un objeto, fijaos, voy a hacer a igual a 4, b, igual a 5.6, c, igual a, hola. Y ahora voy a hacer un print del tipo de cada una de estas variables. Guardo y ejecuto. Como veis, el objeto que creé es del tipo soldado, que es una clase que yo he creado. Pero es que en Python hay clases que vienen ya integradas. Como veis, la primera variable a es del tipo int, porque es de la clase int. La siguiente es de la clase float y la siguiente de la clase str, string. Con esto podéis ver que absolutamente todo en Python son objetos. Pues bien, una vez que esto está claro, borro todo esto y seguimos estudiando las clases. Bien, ¿cómo podríamos acceder a las variables de una clase? Que recordad que se llaman atributos. Pues de la siguiente manera. Voy a hacer un print de tropa1, punto y el nombre de la variable. Atributo, recordad. Atributo. Vuela, por ejemplo. Voy a hacerlo también con la velocidad. Guardo y ejecuto. Y como veis, se imprimen los valores de los atributos. Pulse y 3. Estos atributos que he definido aquí serían comunes para todos los nuevos objetos que creamos a partir de la clase soldado. Esto que he hecho aquí se llama instanciar una clase, que es lo mismo que crear un objeto. Instanciamos la clase soldado y creamos un objeto en esta variable. Como os decía, estos atributos van a ser comunes para todos los nuevos objetos. Pero ¿cómo podría hacer para crear un objeto soldado con unos atributos propios en el momento de la instanciación? Bien, pues esto se hace con lo que se llama el constructor. El constructor no es más que una función dentro de la clase, que recordad que se llaman métodos, con un nombre predefinido y que sirve precisamente para eso. Para asignar unos valores en concreto en el momento de crear un objeto. Y se haría de la siguiente manera. Sería, al igual que cuando queremos definir una función, sería dev. Recordad que todo esto está indentado dentro de la clase. Es decir, esta función que no es una función, es un método. Corresponde a esta clase y solo a esta clase. Y el nombre del constructor siempre se llama init, con dos guiones bajos al principio y al final. Es decir, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Abrimos paréntesis y lo primero que tenemos que escribir es self y a continuación coma y los atributos que querramos definir en el momento de instanciar esta clase. Es decir, al crear el objeto. Por ejemplo, imaginaos que quiero indicarle un nivel. Nivel. Imaginaos que cada tropa de soldado tiene un nivel distinto. Pues esto lo podría definir al momento de crear el soldado. Pero primero vamos a ver por qué escribimos aquí este self. Este self lo que nos indica es que este nivel que vamos a definir en el momento de crear el objeto, se va a definir a ese objeto en concreto. Self. Que en inglés es algo así como a sí mismo. Esto es un poco difícil de explicar. Así que vamos a seguir porque en la práctica se ve mucho mejor. Ponemos dos puntos e intentamos. Pongo aquí un pequeño comentario porque así veréis mejor de qué va la cosa. Esto sería un atributo de instancia que se definen al crear el objeto. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar este dato que le estamos pasando a la clase al crear el objeto como variable propia del objeto que estamos creando. Es decir, self.Nivel, por ejemplo, igual a nivel. Es decir, el atributo nivel de self, es decir, del objeto que estemos creando, por ejemplo, aquí en este caso tropa 1, será igual al nivel, que es el dato que le vamos a pasar. Esto imaginaos que es el nivel de la tropa. Pero es que podríamos crear más atributos. Imaginaos, por ejemplo, self.vida. Por ejemplo, la vida que tiene la tropa, en este caso el soldado. La vida, la salud, llamarlo como queráis. Pues imaginaos que la vida depende del nivel, del nivel de la tropa. Pues podríamos hacerlo algo como así. Nivel por mil. Mil puntos de vida por cada nivel. Vamos a poner más comentarios. Y vamos a crear otro más. Por ejemplo, fuerza. Imaginaos la cantidad de vida que resta al contrincante cuando el soldado le golpea. Self. Fuerza. También que dependa del nivel, por ejemplo, nivel por 100. A más nivel, más fuerza tiene. Pues bien, vamos a dejarlo así de momento. Vamos a hacer un comentario aquí en el programa principal. Pero es así. Ahora, a la hora de crear el objeto, tendría que indicarle el nivel. Imaginaos, por ejemplo, nivel 13. Y aquí vamos a hacer un print del nivel, de la vida y de la fuerza. Guardo y ejecuto. Y aquí lo tenemos. Tenemos que tiene un nivel de 13, una vida de 13.000 y una fuerza de 1.300. Si creáramos otra tropa. Imaginaos, tropa 2. Igual soldado 6. Fijaos, aquí he creado un objeto, tropa 1. Aquí he creado un objeto, tropa 2. Tropa 1 con nivel 13. Tropa 2 con nivel 6. Guardo y ejecuto. Y aquí tenéis la primera tropa y la segunda. Cada una con sus atributos propios. ¿Recordáis que cuando definía lo que era un objeto, que decía que era un ente con un estado y un comportamiento? Pues bien, hasta ahora solo hemos visto la parte del estado. Vamos a ver ahora la parte del comportamiento. Pero antes voy a borrar el soldado 2, porque creo que no lo voy a necesitar y lo vais a entender igualmente. Bien, vamos a crear un método. Imaginaos que en algún momento del juego hay un ítem que son unas alas. Y una vez que el soldado coge las alas, consigue la capacidad de volar. Pues imaginaos, vamos a crear un método que habilita al objeto la capacidad de volar. Pues sería dev, voy a llamarle por ejemplo coger alas y entre paréntesis self, porque no va a recibir ningún parámetro más. Entonces, dos puntos, intento. ¿Y esto qué hará? Pues hará que self.vuela, es decir, el atributo vuela del objeto en cuestión, sea igual a true. Y con esto ya estaría. Este método lo que hará es cambiar este atributo. Entonces imaginaos, aquí creamos la tropa. Aquí mostramos si puede volar una vez creada la tropa. Y ahora vamos a ejecutar este método. De la misma manera que nos referimos a los atributos, pero abriendo y cerrando paréntesis al final. Tropa 1, coger alas, abro y cierro paréntesis. Los paréntesis nos indican que esto es un método. Si no lleva paréntesis, nos indica que es un atributo. Voy a hacer un print antes, para ver bien los pasos que va siguiendo el programa. Y acto seguido, vuelvo a hacer el print del atributo vuela. Guardo y ejecuto, y a ver qué pasa. Como veis, recién creado el objeto, no puede volar. Pero después de coger las balas, ya puede volar el chaval. Vamos ahora a crear otro método para cuando el soldado reciba daño. Entonces sería, por ejemplo, def, self, coma y un parámetro que va a indicar el daño. Y que voy a llamar done, para evitar usar caracteres especiales como son la ñ. Que aunque en las pruebas que he hecho siempre funciona, recomiendan no usarlas. Así que, dos puntos. ¿Y qué pasará cuando el soldado reciba daño? Pues obviamente, que su vida disminuya. Self vida menos igual al daño. Como recordáis, esto es lo mismo que escribir self vida igual a self vida menos lo que sea. En este caso, daño. Y vamos a modificar el programa principal para ver cómo sería. Creamos el objeto. Voy a imprimir la vida. Después en el print voy a poner que recibe 200 de daño. Que en vez de coger alas, voy a poner recibe golpe. Y le voy a indicar el daño. Pues por ejemplo, 200 de daño, como acabo de decir. Seguramente os estaréis preguntando por qué no indico aquí self. En este caso, tropa1. Que es lo que realmente sería self. Esto es porque cuando trabajamos con objetos en Python, ese self va implícito. De hecho, en la definición de la clase, tenemos que indicarlo. Porque así es más legible. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos. Tropa1. Aquí voy a imprimir la vida. Guardo y ejecuto. Y como veis, partimos de 13.000 de vida al crear el objeto. Y después de recibir 200 de daño, se queda en 12.800. Por supuesto, quedan muchas más cosas por aprender de las clases. Que si la herencia, que si el encapsulamiento. Muchos conceptos. Que si estáis interesados, os dejo en la descripción del vídeo un artículo de la documentación oficial. ¿Vale? Para que le echéis un ojo. Pero no olvidemos que este es un curso orientado a web scrapping. Y dudo mucho que vayamos a crear clases nosotros. No obstante, lo que sin duda sí haremos es usar librerías que contienen mogollón de clases. Entonces, es importante saber cómo se crean para saber cómo funcionan. Y esto nos ayudará en gran medida cuando tengamos que lidiar con la documentación de cada librería. En la que nos explican que para hacer tal cosa, pues, se usa el método tal o hay que tener en cuenta los atributos cual. Y nada más por mi parte. Ya falta mucho menos para que hagamos nuestro primer web scrapping. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!